Adiós amor, te vengo a despedir, ¿por qué te vas? Adiós amor, yo sé que nunca más regresas, me vas con él, llevándote mi vida. Ay, adiós amor, tu piel va a deparar, tu imagen ya no podré separar de mi mente. No sé si viviré sin tenerte presente, adiós mi vida. Aunque no vuelva a verte, no seas feliz, olvídate de mí. Música Olvídate de mí.